¡Hola! Muy buenas a todos, viciosos y viciosas, soy Shini y aquí venimos con el capítulo número 5, sí, 5, 5, 5, de Dragon Ball FighterZ, sí, chavales, vamos a continuar la historia, que como vimos en el capítulo anterior, al final, antes de llegar al mapa, Freezer y Célula o Cell se estaban aliando, y nada, vamos a ver como que al final del vídeo vimos que el mapa era bastante largo, y bastante complicado, vamos a ver si podemos hacer todos los combates y pasarnos el mapa, si os gusta, ya sabéis, dadle a like y vamos allá, vale, bueno, pues ya estamos aquí, vamos a continuar, si recordáis, vamos con Yamsa, Buu y Krilin, vamos a cambiar de equipo, para no llevar siempre los mismos, a ver, editar equipo, cogeremos a, en vez de Yamsa, cogeremos a Tenshinhan, Buu, Krilin, y vamos a coger a Goku, que está en nivel 3, lo cambiaremos por Krilin, Monstruo Buu, lo cambiamos por Goku, y ya está, y guardar partida, sí, guardamos, guardamos, y continuamos, no sé por qué cuando guardas, te vas fuera del mapa, pero bueno, es igual, aquí estamos, vale, estamos aquí en medio, quedamos a Tenshinhan, aquí tenemos a Vegeta, Clon, a Vegeta, Yamsa y Tenshinhan, Clon, aquí, y nadie, aquí a Ginyu, Vegeta y Tenshinhan, Clon, aquí tenemos a Piccolo, que tendremos que salvarlo, seguramente para conseguirlo como personaje jugable, y aquí que tenemos, uh, el jefe es Goku, ah no, es aquí donde tenemos que salvar a Piccolo, es Goku nivel 7, Piccolo Clon, bueno, Goku Clon nivel 7, Piccolo Clon nivel 7, célula Clon nivel 7, y rescataremos a Corpetit, a Piccolo, Corpetit es aquí en Cataluña, Piccolo, perdonad, pues vamos a este primero, vamos allá, sí, uy, no, me he puesto objetos, que también te puedes poner objetos, no me había dado cuenta, bueno, luego lo miramos, me produce una sensación extraña enfrentarme a mi Clon, no es solo la cara y la forma, incluso su poder es el mismo, bueno, supongo que no hay mejor compañero de entrenamiento que este, si esta cosa tiene mi mismo estilo de combate, puedo aprovecharlo para aprender más de mis propias debilidades, muy bien, Tenshinhan, o sea que, derrotar, derrotar, derrotarte significará que me he superado a mí mismo, te utilizaré para subir de nivel como luchador de artes marciales, como la Tenshinhan, ¡Adelante! Estoy preparado, ¡Uh! ¡Vamos allá! ¡Uf! Vamos a coger a Goku enseguida, porque tenemos a Vegeta, y da mucho miedo Vegetta Clonen, con los ojos rojos, ¿sabes? ¡Pam pam 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 ¡Hame, jame, ja! ¡Hame, jame! ¡Ja! ¡Dios, vaya este malado! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Para, para! ¡Bien! ¡Vencemos a Vegetta! Vale, ahora para pelear contra Yamcha Sacaremos a Tetchikan ¡Uh, guapo, bien! ¡Huikoho! ¡Bumpa! ¿Qué hace? ¡Se ha sacado a Chaos! ¡Qué bueno! ¡Uh, vaya ostión le hemos dado a Nen! Y aquí estamos ¡Ahí, Tenshinhan versus Tenshinhan! ¡Ey, ey, ey! ¡Dios! Ahí tenemos a Buu ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, lo veaos que me ha dado! ¡Ven aquí! ¡Uy, estoy como una bola, ¿sabes? ¡Dios! ¡Vaya paliza me está soltando, ¿no? ¡Tenshinhan, vuelve! ¡No! ¡No! ¡Chao! ¡Dodumpa! 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 ¡Dios, Dios, Dios! ¡No, no, no! ¡Que me quitan mucha vida! ¡Ya me has hecho cabrear! ¡Sí, cojo! ¡Perfecto! ¡Hostia, cada vez cuesta más, eh! ¡Bien! ¡Sube nivel Goku y Buu! ¡Madre mía! ¡Vaya paliza nos estaban soltando, ¿sabes? ¡Uh! Tenemos que ir para allí, ¿no? Vamos a mirar si tenemos esos objetos ¿Qué dicen? A ver... Editar equipo... ¡Habilidades aquí! ¡Uh! ¡No sabía esto! Ataques más potentes Aumenta la potencia de ataque normal ¿Qué más hay por aquí? Salud al ganar número uno ¡Ah! ¡Mira qué bien! Ponemos esto Y aquí ¿Qué más hay? Granaje parcial Recuperar parte del daño causado del enemigo en forma de salud ¡Ah! ¡Guay! ¡Eso es bueno! ¿Qué más hay? Regenerar salud nivel uno Regenerar salud gradualmente durante el combate No, esto es igual Más recuperación asistencia número uno Aumenta la velocidad con lo que se llena el indicador de asistencia Carga de ki Empieza el combate con el indicador de ki Pacialmente lleno ¡Hola, tío! Esto es súper bueno Esto es estas ayudas Más defensa Más potencia en los ataques No Me voy a poner lo de... Carga de ki Y ya está Vamos a continuar Volver al mapa Y ahora toca venir Aquí Dios Pues... Vamos contra Piccolo, ¿no? Primero Piccolo nivel 6 Guiño Y Nappa Pero son todo clones ¿Habrá algo de historia? A ver... Estar delante del clon de Piccolo me recuerda a cuando nos enfrentemos a él en el torneo mundial ¡Oh, qué bueno! Aunque hace ya mucho tiempo de eso Sí, sí Sin duda Piccolo ha cambiado mucho desde entonces, ¿eh? Ya no es uno de los malos Es muy guay esto Desde luego No parece que quede en el lipizca de maldad Ah, por cierto ¿Sabes que Piccolo cuida de pan cuando Son Gohan y su esposa no están en casa? ¿A qué es genial? Muy apropiado ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo mola, tío! Se ocupa de calmarla y de cambiar en los pañales Dicen que se le da muy bien Incluso le prepara la comida Es sin duda el canguro perfecto ¡Ja, ja, ja! Piccolo cambiando pañales ¡Es muy bueno! No sabía decir quién de los dos es el verdadero abuelo de pan ¡Ah! Claro, Goku no hace nada ¡Ey! Me recuerda a esa chichi Dice que Piccolo es mejor abuelo que yo Pues sí Eres muy malo de abuelo, Goku No creo que debas estar particularmente orgulloso de eso Puesto que eres el verdadero abuelo de pan Escucha No creo que debas ir diciéndole a la gente que Piccolo cuida de tu nieta No, mejor no ¿Eh? ¿Y por qué? Eh, bueno Para proteger la imagen de Piccolo Supongo ¿Su imagen? Este no se entera de Nago Uy, es el amo ¡Ja, ja, ja! Vamos a dejar de hablar de esto, ¿vale? Sí, vamos a ocuparnos de este clon de Piccolo Y le demostraremos quién es el abuelo ¿Quién es el abuelo? ¡Yo! Pues vale O sea, el juego es justo después de la historia de Dragon Ball Super Bueno, después Mediante la historia de Dragon Ball Super Vamos allá ¡Go! ¡Uy, que no tengo vida, mierda! Bueno, a ver ¡Muy bestia esto! ¡Bien, abatido! ¡Hay que curarse! ¡Uy, cojo! ¿Y eso qué hace, tío? ¡Ven aquí, ven! ¡Ah, mierda! ¡No tumba! ¡Ja! Juega a voleibol con él, ¿sabes? ¿Qué debe ser eso? Voy a probarlo ¡Ah, es fácil de voleibol! ¡Qué bueno! Y el Ginnu ha batido Tengo que hacer ataque especial No, me he equivocado A ver... Ahora ¡Sí, míralo! ¡Dios, cómo mola! ¡Ven aquí, ven! ¡Napa! Que te voy a comer con patata ¡Ja, ja, ja! Al final no me lo he comido Le he reventado ¡Ja, ja, ja! ¡Final Destruction! No hice nada ¡Ja, ja, ja! No se cura mucho, ¿eh? O sea, no trana mucha vida No sé si vale mucho la pena Que tenga eso puesto Vale, continuamos Vamos para aquí Contra... Trunks del futuro clon Krilin clon Y Capitán Ginyu clon ¡Pam, pam, para, para, para! ¡Pam, para, pam! ¡Pam, para, pam! ¡Pam, para, pam! ¡Pam, para, para, para! Este es otro, no lo sabía ¡Ja, ja! ¡Vamos allá! Que como mola el juego Es que es brutal ¡POWER NOTI! ¡POWER NOTI! ¡Mierda! ¡Ahí está! ¿Ahora qué? ¿Ahora si está un golpe Con movimiento especial potenciado? ¡Y COJO! ¡Gracias! ¡Ah, coño! ¡Yay, yay, yay, yay! ¡Y tranqui! ¡Yay, yay! ¡Yay, yay! ¡Yay, yay! ¡Yay, yay! Vamos a hacerlo bien ¡Bum! ¡Meja! ¡Oh! Se lo he reventado todo ¡Venga! ¡Adiós! ¡El planeta! ¡Tun, tun, 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 tun! ¿Cómo es un especial potenciado? A ver Hacer un movimiento especial Potenciado gasta todo el ki, pero muy potente Puedes comprobar sus movimientos especiales en menú Ah, vale Con el B Ah, esto, vale ¿Qué más? Asesta un golpe con ataque especial ¿Y ese cuál es? Vale, RB ¡Amehameha! Derrota al enemigo Claro que lo vamos a derrotar ¡Amehameha! ¡Bum! ¡Y vencemos! ¡Sí! No dice nada, Goku Madre mía Modificación por KO Usoría completado Y continuamos Vale Pues tenemos que ir para aquí Ahora Y parece que como se ha marcado así Danaje parcial nivel 1 Esto vamos a cambiarlo Espérate Porque no hace nada el danaje Este Editar equipo Y le vamos a poner Regenerar salud Gradualmente durante el combate Ese mismo Y Aumentar la salud recuperada Tras una victoria Vale Volver al mapa Y vamos Contra este Que parece que Hay historia A ver ¿Qué pasa? Ah, pues no No ha salido nada de historia Mira, voy hasta nivel 6 Madre mía A ver ¡Go! Dios Mejor esto Carga tu ki Ya Desaparece Perfecto Realiza un cambio Z de sitio Mientras es un ataque especial Vale No Vale Vale Un ataque especial Está aquí Ahí lo tenemos Acaba derrotando al enemigo ¡Uh! 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 Vamos Que tenemos un poquito de hambre ¿Eh? Me han dicho ¡Vamos allá! ¡Mmm! Gallecita de Trang ¡Niam! ¡Uh! ¡Uh! ¡Me he quedado llenito! ¡Ja, ja! 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 ¡No, no, no! ¡No, dumpa! ¡Bum! ¡Vaya hostión le he dado, chaval! ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto! Sube de nivel Segura Tutorial completado Y continuamos Vale Pues vamos contra Guiño Vamos a ver Vamos a cambiar de equipo Vale Al Buu ya lo tenemos A nivel 6 Pues vamos a coger a Krilin Y Lo cambiaremos No Joder Si me equivoco Eh... Tenshinhan Lo cambiaremos por Krilin Así está bien Sí Vale Pues continuamos Y vamos para allá Nivel 8 son Cuidadín Todos nivel 8 Tenshinhan Clon Capitán Guiño Clon Vegetta Clon Y nivel 8 Pum 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 Vaya hostión me ha dado Piensan Y no le doy ¿Sabes? No le doy Qué mal Jame jame Pum 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 Muy bien Krilin Es el amo Hombre Hola Vegetta Tengo a Tu amigo Kakaroto Para que te derrote Jame 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 ¡Bum! ¡Uy! ¡Le he fallado! ¡Mierda! ¡Ahora! ¡Bum! ¡Bum! ¡Kabejame! ¡Aaaaaa! ¡Dios! ¡Pobre Vegetta! ¡Le he dejado polvo! ¡Ah! ¡Te chizan! ¡Te toca! ¡Hikou! ¡Bien! ¡Y vencemos! ¡Ajajaja! ¡Siguiente! ¡Hikou! ¡Uy! ¡Nos han salido aquí estos dos clones! Eh... Bueno, lo haremos en el siguiente capítulo Bueno, dejamos por aquí Si os ha gustado, dadle a like Que ayuda muchísimo a los cañones pequeñitos A seguir creciendo Es gratis, no se os va a cobrar nada Eh... Suscribiros Dadle a la campanilla cuando os suscribáis Para que recibáis Que de lunes a viernes siempre subo un vídeo Eh... al día Eh... Ya sabéis que esta semana continuamos con el especial Dragon Ball FighterZ Ya hicimos tres vídeos en la Semana pasada Continuamos esta semana haciendo tres vídeos Este es el segundo El siguiente día haremos el tercero Y... ¿Qué decir? 500 suscriptores Y sortearé Una figura Funko Pop Y un mini pack de Lego Dimension Dale a like Eh... Comentar en Facebook Twitter Eh... Comentarlo Para que se apunten Compañeros de trabajo Familiares con el boca oído Y... Nos vemos en el siguiente capítulo Kame... 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 Ya... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!